Buenas tardes a todos. La verdad que es una reunión y una gran emoción estar presente en este festival. Realmente, yo creo que uno la pasa muy bien viendo cómo se disfruta de nuestras tradiciones, de nuestra música, de nuestra lanza, de nuestro canto. La verdad que fiestas como estas enormillen a nuestra provincia. Así que, nada más que esto, agradecerles, porque realmente es para agradecer el esfuerzo de esta comunidad y de la gente que organiza esta fiesta, porque este rescate de nuestras tradiciones, de nuestra gestividad, que es digno de aplaudir y seguir. Así que, muchas gracias por permitirme estar con ustedes y felicitaciones y éxitos en esta magnífica fiesta. Muchas gracias. Un aporte de la Secretaría de Turismo, del Ministerio de la Producción, del gobierno de nuestra provincia, del gobierno del doctor Don Fati, de un aporte de 50.000 pesos a la comuna de Gengel, para el apoyo a la realización de esta fiesta y este festival tan importante para todos nosotros. Así que, bueno, reitero lo que dije antes, felicitaciones, realmente los que hacen posible este festival se merecen toda la colaboración y todo lo que podamos desde el gobierno de la provincia.